... Siguiendo con su objetivo de brindar soluciones integrales y de valor para cada cultivo, Singenta renueva las expectativas en los productores. Guillermo García, productor agropecuario de la zona de Coronel Dorrego, con mucho de pasión y una gran cuota de conocimiento puestos al servicio de la agricultura, lo transforman en un productor muy eficiente en la región. La actividad principal es productor agropecuario. Estoy en una zona donde los principales cultivos que se hacen son cultivos de fina, cebada, trigo pan y candial, y un bajo porcentaje de cultivos de gruesa. Estoy en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del puerto de Bahía Blanca, y en una zona donde, por características climáticas, se producen trigos de alta calidad. Nos sentimos muy apoyados por una empresa como Singenta, que está trabajando en lograr excelencia en la producción de estos cultivos. Está intentando acompañarnos en dar un paso más, tanto en producción como en calidades. Con nuevas moléculas, como esta última molécula, cura semilla, que va a ser un elemento importante en nuestra zona porque estamos teniendo problemas importantes. Va a venir a cubrir una parte de cura semilla de hongos de suelo que estábamos medio descubiertos. Y consideramos que siempre es una forma de ponernos al día con lo último, con las últimas tecnologías y demás. Hubo un cambio muy importante de hace unos años a la fecha, que fue pasar de un sistema convencional de agricultura a un sistema de siembra directa. En el sistema de siembra directa nosotros generamos un ambiente de mayor humedad. Ese ambiente de mayor humedad, si bien es muy positivo para la producción de cultivos de fina, también fue muy positivo para la aparición de determinados patógenos que encontraron un medio adecuado para proliferar. Eso hoy nos está generando un cierto desequilibrio que nos está afectando la producción triguera. Lo que logramos, por un lado, con una mejor utilización del agua, en este momento tenemos esa complicación por el lado de los hongos. Soy muy tomador de tecnología, ya sea en utilización de nuevas prácticas, siembra directa, altas fertilizaciones, monitoreo constante, uso casi toda la tecnología disponible. Yo tendría que, para presentarles la zona, con el Dorrego tiene una característica que es bastante inestable. Podemos tener épocas de bajos rindes y años de altos rindes. Tenemos que ver a ver esta nueva tecnología cómo nos impacta. Todavía yo creo que sería medio prematuro tirarte una opinión. Nosotros hoy estamos con esta problemática de hongos de suelo muy preocupados. Y nos llevamos una gran esperanza que me parece que ya le estamos empezando a encontrar la vuelta con este tipo de cura semillas. Hasta diría que hoy a la mañana, que no se había lanzado este producto que no sabíamos de qué estábamos hablando, no teníamos una real solución. No había todavía fungicidas en la semilla que fueran específicos para estos hongos. Luis Ingento está alargando este material que me parece que puede ser muy positivo. Se está trabajando muy bien, creo yo, con la parte agronómica. Todas las tecnologías que el productor puede aplicar. Las de costo cero, épocas de siembra, buenos equipos de herramientas. Estamos a un buen nivel. Yo creo que la genética nos va a seguir dando sorpresas para mayores rindes. La cantidad de productos que vayan saliendo como estos que tenemos hoy, ¿no? Creo que tenemos que seguir siendo cada vez más profesionales. Las hectáreas van a seguir siendo siempre las mismas. Por lo cual tenemos que aumentar la productividad por unidad de superficie. Eso se ha ido logrando en el correr del tiempo. Con los rindes que estábamos trabajando hace 15 años, son muy disimiles a lo que se está trabajando en este momento. Creo que hay que seguir con esa línea, estar abierto a escuchar nuevas tecnologías, nuevas variedades. Si nos quedamos, no vamos a acompañar el desarrollo. Durante el simposio de trigo y cebada llevado adelante en Mar del Plata, organizado por Singenta, se presentó Vibrance Integral, un exclusivo tratamiento completo para cereales de alto rendimiento. Carlos Beco, director de soja en Singenta, anunció el lanzamiento de Vibrance Integral, un innovador tratamiento de semillas de trigo capaz de mejorar la sanidad de las raíces y potenciar los rindes. Singenta existe para esto. Singenta existe para desarrollar nuevos productos, nuevos químicos, nuevas moléculas. Entonces tener la oportunidad de decir que tenemos un nuevo producto, una nueva molécula y lo estamos lanzando por primera vez en Argentina, es un motivo de satisfacción. Es un poco para lo que la compañía fue hecha. Es para ese sentido. Para nosotros los productos son como hijos, de alguna manera. Son la razón de nuestro ser. Entonces poder decir, hey, tengo un nuevo hijo, tengo un nuevo producto, soy primero en el mundo, es una enorme satisfacción. Es una fiesta. Por eso queremos compartirla y por eso hacerla en el marco del simposio y por eso invitarlos a ustedes y por eso contarle a los productores. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Que llegamos, que llegamos para esta campaña, llegamos a este país. Que el compromiso con Argentina está más fuerte que nunca. Que el compromiso con el cultivo de trigo está más fuerte que nunca. Y que, de alguna manera, agradecerles porque esto lo hacemos posible gracias al apoyo que los productores nos dan. Y gracias a los que nos refieren y que nos siguen y nos ayudan con su negocio y con sus comentarios y con su disposición. Entonces, es una celebración. O sea, es una gran energía. A las 8 de la mañana, Singenta anunció a todo el mundo un comunicado de prensa global que lanzábamos Vibrance a nivel mundial. El mes registro logrado. Eso nos pone en el mapa. O sea, nosotros estábamos en las noticias, noticias globales. Y luego tener una oportunidad para compartir con, no sé si fueron 600 o más productores, en Mar del Plata, un evento sobre trigo. Y poder compartir esta noticia y luego tener una reunión con ustedes y te cambiar dudas. Es un enorme motivo a la iglesia. Lo que esperamos fundamentalmente es solucionarle, darle respuestas al productor. O sea, esa es un poco nuestra razón de ser. O sea, de nada existiría Singenta si de alguna manera el productor no viniera y nos eligiera. El productor nos dice, y eso es lo que entendemos, dice, dame una solución integral. Porque, de alguna manera, yo necesito producir más trigo. Porque necesito ser competitivo. Tengo que aumentar mi producción. Y entonces, para aumentar mi producción, tengo que sacar del medio todos los problemas que tengo. Cada vez tengo más problemas. O sea, tengo más enfermedades, tengo nuevas enfermedades, tengo nuevos hongos, tengo nuevos patógenos, tengo insectos, tengo trips, tengo chinches, tengo pulgones. O sea, la lista, que hoy la vimos, la lista de problemas es enorme. Este problema es enorme. Hoy Mercedes Escambianes hablaba y mostraba la lista de patógenos y las familias de Fusarium y la familia de Risopora. O sea, es apabullante. Primer punto infantil. El productor invierte hoy, antes de sembrar, invirtió aproximadamente más de la mitad de su costo. O sea, antes de sembrar una semilla, ya invirtió más de la mitad de su costo. ¿Por qué? Porque aquí lo es el campo, porque lo preparó, porque consiguió la semilla. O sea, en ese momento ya invirtió en la mitad. No, ni empezó. Cuando deposita la semilla en el suelo, cuando deposita la semilla en el suelo, está poniendo una inversión enorme ahí, sujeta, que le pueda llover o no, que le pueda aparecer un enfermo. Y ese momento es crucial. Entonces, ¿cuánto le estamos suficientes para asegurar? 10 dólares por hectárea. 10 dólares por hectárea le permite irse a la cama y dormir tranquilo y decir, yo estoy seguro. Si no, puede optar por no hacerlo. Pero cualquier pulgón que aparezca, cualquier enfermedad que aparezca, está poniendo en riesgo toda esa inversión. Ese es el principal punto. Vendemos tranquilidad. Vendemos seguridad. Vendemos sueño tranquilo. Y además a eso, te decimos que este producto protegido le va a rendir más. ¿Qué dudas? Si gente ha invertido, como decíamos hoy, para llegar a, digamos, para convertirse Daxane en Vibra, 200 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Son muchísimos ensayos. A todo el mundo. Muchísimas. La red de ensayos es enorme. Solamente en Argentina, el año pasado, a campo, hicimos más de 60 lotes comerciales. Para que los pudieran los productores, los pudieron ver, los pudieron testear, los pudieron ver, los pudieron palpar. Solamente en Argentina, 60 lotes comerciales en toda la región triguera. Por eso tenemos tranquilidad y por eso tenemos la confianza de decir, estamos en presencia de un ganador. En primer lugar, lo que decimos es gracias. Gracias, gracias porque realmente estamos acá porque él nos apoya, porque él nos da su negocio. Somos uno de sus proveedores favoritos. Y él nos elige. Y eso lo vemos a diario. En nuestro negocio, cuando nos hacemos un producto, cuando... Entonces, el primer mensaje que le tratamos de decir siempre es gracias, porque su negocio es nuestra razón de ser. ¡Gracias!